Con su permiso, Presidente, le solicito por favor la votación de esta reserva sea tomada de forma nominal. Adelante. En cuanto vea yo las cinco solicitudes que le apoyan. Ahí está. Gracias. 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 Como decía la senadora Alejandra Noemí Reynoso, quisiera yo poner a consideración de ustedes este mismo artículo, el artículo 61. Ya sé que molesta, ya sé que no les gusta. Me quedó claro que generó inconformidad. Y yo les pregunto, ¿por qué si el ejercicio de todos los recursos públicos se aprueba en la Cámara de Diputados, en el presupuesto de egresos, ¿por qué este recurso no habría de pasar por la Cámara de Diputados? Esto es lo que les propongo. Muy bien. Entréguenle al presidente los recursos del ahorro, pero consideren la propuesta de la senadora Alejandra Reynoso. Destinémoslos a salud. Lo que hasta hoy se está haciendo es quitárselos a salud para mandarlos al cheque del presidente. ¿Por qué no estos recursos de la austeridad se manejan conforme a la Ley Federal de Transparencia? ¿Por qué no? ¿Por qué no los recursos que no estén bajo un programa específico los revisa la Auditoría Superior de la Federación? ¿Por qué no? ¿Por qué no habrían de revisarse? ¿Para qué los quieren? La propuesta concreta de modificación al artículo es la siguiente. No cambia mucho. Espero que la aprueben. Artículo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Los ahorros generados como resultado de la aplicación de dichas medidas deberán destinarse en los términos de las disposiciones generales aplicables a los programas del ejecutor del gasto que los genere. Por cuanto hace al Poder Ejecutivo Federal, dichos ahorros se destinarán a los programas previstos en el Plan Nacional de Desarrollo, que es así como viene ya la redacción que ustedes plantean en el dictamen. Para ello, deberá mandar a la Cámara de Diputados, como es legal, la propuesta que contendrá el destino de los ahorros. Dicha propuesta requerirá del voto de la mayoría de los diputados presentes para su aprobación. Esto es lo que legalmente se hace. La ejecución de dichos recursos a los que se refiere el párrafo anterior estarán sujetos en todo momento al cumplimiento de las especificaciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. Así es también como se manejan todos los recursos públicos. Los ahorros que decidan ser destinados a otros programas serán fiscalizados por la Auditoría Superior de la Federación. Así es como se revisan también todos, la mayoría de los recursos públicos. Los ahorros que decidan ser destinados a otros programas los auditará la Auditoría Superior de la Federación. Esta es mi propuesta. Es lo mismo, es lo que ustedes quieren. Nada más que se le agrega lo que normalmente se hace con todo recurso público. Pasa por el presupuesto, pasa por Cámara de Diputados, lo revisa la Auditoría Superior de la Federación y se aplica bajo las reglas de la Ley de Transparencia. Es lo mismo que están proponiendo, pero bajo el marco de la ley. Les pido que lo aprueben si son hombres de ley, si consideran, como dice el presidente, que nadie, nada ni nadie, por encima de la ley. Esta es la redacción correcta que debería de llevar este artículo. Entréguenle este recurso al presidente de la República, pero conforme lo marca la ley. Es cuanto, es mi propuesta. Espero que seamos hombres que respeten las leyes. Gracias, senadora Márquez.